Hola a todos aquí estoy de nuevo en otra ruta de senderismo vamos a ir de nuevo donde habíamos pasado hace lo que se llama atrás con unos amigos como me recuerdan lo que es el paisaje con lo que se puede ver hace dos semanas atrás estaba cubierto totalmente por nieve lo único malo es que está todo nulo aquí está haciendo demasiado demasiado frío ahí como pueden ver ni lo que en la montaña se puede ver con la cantidad lo que es el espesor de la niebla pero bueno me queda todo eso por su vida bueno aquí se empieza a apreciar bien el paisaje como pueden ver ya llevo todo esto de camino pero parece poco pero calculo que son como un kilómetro como habíamos dicho de antes lo bueno es que ahora queda un poco de camino recto no 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 lo primero que encuentro llegando acá miren no se si se alcanza a apreciar pero miren sabe no se que serán pero son muchas muchas creo que si camina un poco más adelante tengo que intentar llegarme aunque siga uno o dos metros para que la puedan ver bien miren como se ve todo lo que es el monte es un gorrión lo que más se puede encontrar por acá en Chile miren todos esos pájaros este no me lo esperaba no se si se cansan a ver pero eso blanco con negro es una vaca hace rato que no había una que manera de ver madera que manera de ver madera hay mucho material para poder hacer práctica pero habrá sido mejor que bueno ha estado todo despejado así se hubiera apreciado mejor el paisaje bueno voy a hacer un poco más y les sigo mostrando todo lo que es esto bueno siguiendo por donde vivimos vamos a encontrar esto esa manchita blanca es un caballo pocas veces tenia la oportunidad de tener así de estar cerca de un caballo que bonito mira que bonito otro otro más no se si se va a pensar a ver que pasa loco y aquí esta el otro esta tal vez que es como una cría o no se porque igual es un poco más pequeño el otro más grande que es un caballo o no se ve que es un caballo que es un caballo lo que es que me gusta encontrar Sería una oveja o algo, eso sí que sería bacán. Es un perro. Bueno, con la pinta tiene para el asesor. ¿Qué pasa? ¡Ay perrito! ¿Qué pasa? Todo esto ha recorrido. Y aquí tenemos más caballos. Voy a intentar acercarme despacio si no hace mucho ruido. Miren la reunión de pájaros que hay ahí. ¡Ay! 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 No sé si alcanzan a escuchar los ríos que hacen, pero no sé qué tipo de ave será. Esto es lo mismo que hay cuando llegué al principio, cuando recién empecé, lo que entra es la quebra. Esto es lo bueno, por último la tarde que hay negocio, por el caso que uno no traiga cosas de comida y eso. Aquí hay otro mensaje, como el que había mostrado antes. Lo bueno es que ponga en ese tipo de mensaje cosas para que la gente tome conciencia y para que se pueda mantener, como pueden ver, todo limpio. He parado aquí, para poder descansar un poco, como pueden ver aquí yo bloqueo el equipo, el casillo para hervir agua, lo tengo dentro de esta funda. Contemplora, un pequeño trilogio que le copió al compañero VL Watchcraft y Sobrevivencia, si no recuerdo mal el nombre. Y otras cosas, el polerón todo eso, aquí hay una pequeña casa, no sé si está habitada o no sé. Y he encontrado esto, mucha, pero mucha materia prima para poder hacer, como he dicho muchas veces, prácticas. Un tronco gigante, cortas como tu cierre, acá hay otro más. Bueno, esto es el resto que ha dejado algo, un trozo de ese, de lo que son de los malos. Un trozo de madera, cortas de árboles y todo. Son las 10 de la mañana, del día 1 de agosto, eso se me olvidó mencionar. Mucho, mucho tronco, y muchos remos. No me quiero alejar mucho, porque tengo el equipo, más o menos, a unos 10 metros. Esto es un poco más, todo lo que es el paisaje. Bueno, voy a comer algo, y voy a seguir con lo que está roto el senderismo. Que todavía me queda, un buen red de caminos. Bueno, después de un descanso de 10 minutos, a seguir lo que es la ruta. Me saco lo que es el polerón, para evitar transpirar mucho. Bueno, la polera ya tengo, más o menos, más ojada. Pero cuando llegue al lugar donde quiero establecerme. Para poder hacer algo de comida, aunque sea un café. Llevo donde llevo los hornillos. Ahí cambiaron una polera. Que traigo, dos poleras de repuesto. Y aquí no sé si pueden descansar a ver. El perrito que estaba al principio de lo que es el sendero. Le dio unos trocitos de pan. Y era lo que él estaba muy cerca. Es muy cierto el dicho. Que si a un perro le das un trozo de pan o algo de comida. Te siguen hasta el fin del mundo. Por eso mucha gente prefiere más a los perros que a los gatos. Los gatos son muy, de una forma de decirlo, son muy veleidosos. En cambio los perros son más, son más confiables. Muy, pero muy bonito el paisaje. Lo que quiero es encontrar el lobo donde quiero descansar después para la hora del almuerzo. Intentar encontrar un lugar donde lleva mucha madera. Para poder mostrarle un inventillo que ha vivido en canal. Bueno. Y si voy a seguir lo que es la horta. Aquí. Como pueden ver ahí, hay recién. Se puede decir lo que llegué a la quebra recién. De más de una hora. De caminar. Cartel. Y aquí empieza lo bueno. También mencionar que lo que esta parte se siente mucho más frío. Que es lo que al principio en la entrada. y aquí está. Para que estén la ventilación. Gracias. Gracias.